El cabreo de Mbappé por clasificarse segundos de grupo con el Paris Saint Germain ha sido monumental y ha protagonizado un tenso momento después del empate a unos contra el Borussia Dortmund. Las cámaras han desvelado el tremendo cabreo que tenía el francés con sus compañeros y especialmente con Luis Enrique tras la decisión de no atacar en los minutos finales sino mantener el balón para no correr riesgos innecesarios. El mismo Luis Enrique explicaba su decisión y es que el entrenador se dio tiempo de explicar lo sucedido por el tremendo cabreo que tenía Mbappé tras el partido. El capitán parisino hablaba con sus compañeros y les preguntaba que a que estaban jugando. Para Mbappé su equipo no está jugando a nada y su bronca así lo evidenciaba. Saludaba de mala gana a su entrenador que tuvo que llamarlo varias veces para que se acerque. Cuando se iba al vestuario el francés fue llamado para agradecer a los ultras. Mbappé estaba con cara de pocos amigos y no quería festejos. Un segundo lugar no fue suficiente para el francés que sabe que por clasificarse segundos pueden tener a los rivales más complicados en los octavos de final. En la mañana de este jueves en el aeropuerto a Mbappé se lo veía nuevamente cabreado, solitario y con cara de pocos amigos. El Paris Saint Germain no juega y no convence al capitán parisino.